Se dio a conocer a la quinta finalista de la Casa de los Famosos. ¡Eres tú, Brigitte! ¡Quinta finalista de la Casa de los Famosos México! ¡Felicidades, Brigitte! Fuera de la Casa de los Famosos, Brigitte esto le comentó a todos sus compañeros con los cuales convivió durante 67 días. Los amo eternamente, gracias por ser mi familia desde que entré. Los llevo tatuado en mi piel para siempre. Para el Grupo Fórmula informó Marco Antonio Silva. ¡Qué linda! Ay, a mí me cae tan bien la chaparrita, no sabes, que Gala casi sin capar. Sí, es pesar. Gala es altísima y Galilea qué linda porque le dijo, bueno, no tendrás a tu Gala pero tienes a tu Gali. ¡Ay, sí, también! Así me quedo papapacharte. Adorable, adorable. ¿Será que mida 1,40? ¡Vuelta y cinco, creo! Ajá, porque me dijeron que mida 1,40. 1,40. Que es casi casi de la estatura de Amandititita, son casi, ahí están el quien vive. Ella y Amandititita están chaparritas. Por eso es que siempre se ponía tacones hasta para las pruebas, porque si es que si no me veo muy chiquita y bueno, fue que se lastimó usando esos taconsotes, ves que le dio el esguince. Pero es lo que padecemos las chaparritas, porque si no, no salimos en la foto. Oiga, pero qué emociones nos ha dado la casa de los famosos. La verdad que sí, pero sobre todo ayer fue un día muy especial y muy emotivo. Hola.